El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado la aprobación de la ejecución de las obras para la instalación de una toma flotante en la presa de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, con el objetivo de garantizar el suministro hídrico de calidad a los más de 275.000 habitantes del campo de Gibraltar. En un comunicado, la Junta de Andalucía ha explicado que esta actuación forma parte del cuarto decreto de sequía y se declaró de interés de la comunidad autónoma de Andalucía. La inversión estimada asciende a más de 1,6 millones de euros con un plazo de ejecución previsto de ocho meses. La toma de agua bruta de tipo flotante y captación superficial se instalará a una cota de 250 metros de la presa para suministrar de manera complementaria el caudal de abastecimiento a la población hasta un total de 480 litros por segundo. Las obras consistirán en la instalación de cuatro bombas sumergibles de 160 litros por segundo capaces de proporcionar el caudal máximo a través de una tubería flexible sumisumergida que incorporará los caudales bombeados a la Torre de Toma y de ahí al canal de la Almoraima. Está prevista también una plataforma móvil flotante y una tubería de impulsión de la toma flotante hasta la Torre de Toma.